Bueno, estamos con Enrique Santiago, secretario general del Consejo Comunista, diputado por Córdoba y portavoz de SUMAR y de Izquierda Unida en el Congreso. Bueno, de entrada, ¿qué tal tú has tenido durante el final? En el Congreso, diputado. Pues muy intensa, realmente, muy intensa porque vivimos en una situación de alta confrontación. Yo creo que estamos en un momento importante donde se expresa la lucha de clases y la derecha, la ultraderecha, las oligarquías no desprecian ningún medio democrático y no democrático para apartar del gobierno de España una mayoría legítima que ha hecho una alianza para poder gobernar por los pueblos ciudadanos. Aunque todas las semanas tenemos que hacer frente a todo tipo de desconocimientos del Estado de Derecho, de negaciones a reconocer la legitimidad del funcionamiento del sistema democrático. Porque pareciera que es que si no gobierna la derecha en este país, el resto de opciones de gobierno no son legítimas para ellos. Cuestiones tan normales como es aprobar una ley por mayoría, como es la ley de amnistía, a pesar de que la derecha ha utilizado ese mecanismo mil veces. Recuerde, recuerde que las amnistías fiscales, el Partido Popular, el Partido Popular, amnistió a más de 35.000 elincuentes y fractores fiscales sin ningún problema, no hubo indultos. simplemente un buen hecho de ministros analizó a 1.400 condenados dejando sin efectos antecedentes de los tribunales sin embargo cuando hemos sacado adelante una ley de amnistía para pasar página en una situación conflictiva en Cataluña que no va a afectar a más de 400 personas, en la mayoría de los casos son profesores de instituto directores de instituto que por poner unas en su instituto para hacer una consulta ciudadana se encuentran ahora enfrentándose a penas que pueden llegar a exigir incluso un interés o un prisión y el Partido Popular pues ha organizado no solamente una campaña de deslegitimación de la aprobación de una ley sino que la llevó también a instituciones europeas o el bloqueo permanente a sacar adelante leyes que suponen reformas laborales o denunciar cualquier tipo de tarea que realizamos que llevamos adelante para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores o sea es un periodo muy intenso donde tenemos que perder relativamente mucho tiempo en garantizar simplemente el respeto a las normas del juego democrático pero bueno es lo que ocurre en todas las partes del mundo con la llegada de la ola reaccionaria que niega la realidad que utiliza la mentira como arma de guerra que descalifica permanentemente que no aceptar la regla del juego democrático cuando no ellos no gobiernan Sí, eso es algo que siempre hemos visto pero en estos últimos años desde que trascendió el poder y toda esa especie de estrategia política va escalando tanto en Latinoamérica como en Europa pero bueno vamos a tratar de la política internacional que es lo más urgente de las 193 estados de la ONU 139 han reconocido el estado de Palestina entre esos países por supuesto no está Estados Unidos pero sí China o Rusia la mayoría de los países europeos no han reconocido el estado palestino y hemos visto declaraciones últimamente del presidente del gobierno Pedro Sánchez en las que ha puesto su intención de que España por fin reconozca el estado palestino de forma oficial hay una noticia que podría hacer que otros países europeos se sumen un poco a esta senda y no sé si a mí me han dicho ¿qué opinen de esto? ¿está en la agenda los señores de los entros o hay una típica declaración presencial que como la ley Mordaza que simplemente como ética? No, no está en la agenda y se va a conseguir no creo que haya duda de que la presencialidad previsionalmente de la izquierda de la izquierda unida de sumar antes en el anterior gobierno de las Podemos es lo que hace que se puedan ir cambiando muchas políticas abandonando políticas no liberales o abandonando políticas de supervisación a los intereses de los Estados Unidos que es lo que ha estado España durante muchísimos años España el otro día me decía Raíl Sudán y el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos Palestina en Gaza ha estado aquí en España decía que hay una diferencia abismal entre la actitud del gobierno de España de Irlanda y Bélgica pero sobre todo del gobierno de España en el seno de la Unión Europea y la actitud del resto de los gobiernos eso es porque nosotros y nosotras nos estamos llamando hemos conseguido desde que empezó esta horrible campaña de genocidio y por aquí de la Edlanda hemos conseguido en primer lugar que se suspendan se supriman tanto la compra como la venta de armas y tenemos que estar vigilantes porque a la que nos descuyamos pues contratos que se habían firmado antes pues nos enteramos que siguen haciéndose entregas pero ¿qué fueron las del final del año pasado? Pues eso cuenta ¿no? o sea el comercio de armas no es que sea precisamente transparente no es fácil hacer los seguimientos pero bueno por lo menos estamos haciendo el seguimiento y lo que ya hemos conseguido es que no se tienen ni contratos ni de venta ni de armas a Israel eso en primer lugar y en segundo lugar otra cosa realmente muy importante España está financiando la fiscalía de la Corte Penal Internacional para que la Corte Penal Internacional tenga recursos para procesar a los dirigentes del gobierno de Israel y también nos hemos sumado que eso es más un hecho político a la demanda de la Corte Internacional de Justicia que está dilucidando si hay o no genocidio en Gaza desde nuestro punto de vista ninguno pero bueno la Corte Internacional de Justicia es la justicia que tiene que resolverlo también España ya ha pedido también nos ha costado mucho llevamos desde el momento número uno que se haga algo tan simple como aplicar los convenios entre la Unión Europea y Israel todos ellos tienen la cláusula de respeto de los derechos humanos con lo cual cualquier convenio de asociación comercial de comunicación en el caso de televisión por ejemplo todos ellos tienen unas cláusulas que permiten la suspensión de esos convenios en caso de incumplimiento falta de respeto a los derechos humanos España ya lo ha pedido a la Unión Europea ya ha propuesto que hay que comenzar a suspender esos convenios esto que planteas es muy importante también el reconocimiento del Estado palestino nosotros ahora mismo estamos trabajando para que en breve en cuestión de semanas se presente una resolución y apruebe la Comisión de Exteriores de los Progresos de los Diputados esperamos que se apruebe tampoco quiero ir ocultar que hay fuerzas que sustentan al gobierno que sin embargo no tienen una actitud tan crítica con lo que está ocurriendo no voy a decir eso si tienen una actitud crítica con lo que está ocurriendo en Israel algunas fuerzas en la Corte de Gobierno pero sin embargo son muy permisivas antes de confrontar con el Estado de Israel es la posición histórica por ejemplo de Eurus per Cataluña o incluso el PNV que es muy crítico con la situación de los derechos humanos en Israel pero no le gusta un marco en el que se haga una crítica de Israel es decir no solamente desde el Partido Popular ni contamos eso sabemos que ellos tienen un doble rar cero clarísimo que para ellos es criticable para nosotros también la invasión de Ucrania y la invasión de derechos humanos de señalar cualquier conflicto pero creo que toda la comunidad internacional ha visto a las dos semanas de que Putin invadiera Ucrania pues ya había una obra de justificatura dictada contra él cinco meses después de empezar este genocidio en Gaza no hay ninguna orden de búsqueda culturalizada contra el Mariano pero bueno esperemos que consigamos que la Comisión de Exteriores apruebe esa posición de reconocimiento y si lo aprueba la Comisión de Exteriores pues ya tendrá que ir a hacer el Congreso y se trata de producir el reconocimiento formal del Estado palestino dicho esto no va a bastar con el reconocimiento del Estado palestino o sea que la comunidad internacional tiene que asumir y que tiene que obligar a Israel a cumplir la presunción de las Naciones Unidas y el Estado palestino no puede ser una mera declaración tiene que ser viable es decir que se tienen que retirar de todos los territorios ocupados especialmente en Fiscordania y en este caso tiene que cesar la agresión a Gaza y hay que alquilar un mecanismo para que Fiscordania y Gaza puedan tener una conexión económica de comunicación para que haya un Estado viable pero desde luego en eso trabajamos Hablando de otro conflicto internacional que hemos hablado de la guerra ucrania ¿cree que hay un momento para la solución negociada? Nosotros perdón Sí, sí bueno te iba a preguntar la otra pregunta Nosotros y nosotras desde el primer momento que se ha recitado en la guerra ya advertimos que era una guerra con un alto potencial de desestabilización y destructivo y que había buscado la solución política e inmediata y nos lleva la atención que organismos creados para garantizar la estabilidad y la cooperación en Europa como se ponía los acuerdos en el SIN y cuando se produjo la desnuclearización y el desmantelamiento de los misiles nucleares en el territorio europeo cuando se produjo digamos el desarme de las potencias militares de la OTAN en parte de la Sovia posteriormente desapareció la Unión Soviética todas esas instituciones la Conferencia sobre la Cooperación Europea que es la sucesora de la Conferencia de Helsinki no ha intervenido en absoluto es un organismo donde está Europa no solamente la Unión Europea pero el Consejo de Europa también forma parte de Rusia es un organismo sobre el Europeo donde forman parte todos los países implicados en la propaganda de este conflicto y es una organización con una vocación diplomática debería haber intervenido a hacer una propuesta no lo ha hecho o sea hay una organización nosotros criticamos la invasión de Rusia en Ucrania porque la invasión es contra el derecho internacional evidentemente pero también hemos advertido que esto ha sido la cronidad en la guerra mundial a través de los años 90 cuando Muján y Nueva Che acordaron que la OTAN después de la desaparición de Berlín la desaparición de un pacto de Varsovia la OTAN no avanzaría a acosar a Rusia pues la realidad es que la OTAN no ha parado de avanzar y la realidad es que este conflicto en Ucrania ha estallado cuando ya digamos que la fuerza de la OTAN ya tenía posibilidad de instarse en las puertas de la llanura previa a Moscú y eso no es una sorpresa para nadie porque estaba más que advertido no justifico la respuesta lusa pero lo que sí que está claro es que era muy imprevisible lo que ha ocurrido y que no se ha intentado evitar creemos que Rusia va a estar siempre en Europa para que conmigo y hay que buscar un marco de convivencia y para eso es imprescindible buscar una salida que sea política a este conflicto de momento Rusia parece ser que mantiene la ocupación de territorios que culturalmente sobre la rusa alguna proximidad desde luego tiene desde luego son de cultura rusa con lo cual alguna solución que busca y evitar que la guerra continúe prologándose porque es un factor de desestabilización muy grave y porque además lejos de buscar la solución negociada es alarmante el discurso en el que se está entrando por parte de Occidente empezó la señora Unterbainen siguió la señora Carviño ofreciendo créditos a la industria armamentística que nos ofrecen el crédito del banco europeo a por ejemplo la industria de desarrollo tecnológico o sanitario o de para la transición energética que no todo es que le falta en vez de ofrecer los créditos nos ofrecen para la industria armamentística en la entrevista de este fin de semana de la ministra de defensa Margarita Parole sumado a las maniobras realizadas por España a mí no me preocupa tanto que se hagan maniobras por España sino que se diga desde portavoces del ejército español que son maniobras de preparación para combatir el resto que el clima es que todas las personas que tengan hijos familiares amigos en edad militar todas las personas en edad militar deberían estar muy preocupadas por lo que está ocurriendo porque yo que ya tengo unos años francamente nunca he oído una exacerbación del clima de Europa y esto en la era nuclear en la era nuclear un conflicto entre Rusia y Europa no va a haber perdedores los que va a haber son perdedores todo el mundo va a perder es una situación en la que desencarna un conflicto nuclear pues garantiza la destrucción mutua pero no solo con verdad y el calviño o la humanidad de defensa o la humanidad hay como una especie de retórica belicista y animarla a eso hay que hacer las pedagogías de paz para la sociedad hay que levantar lo tenemos claro tenemos que levantar en este momento un movimiento por la paz en Europa como ocurrió en los años 80 y en el desmantelamiento de los eurovisibis exactamente igual un cierto movimiento que por el ejemplo de los partidos del presidente de Europa sin invadirnos entonces es imprescindible que la sociedad europea se dé cuenta de la gravedad del problema y se ha un llamamiento de toda la sociedad civil a poner en marcha un movimiento en defensa de la paz y la solución negociada de los conflictos bueno en la política nacional hace unos días de la semana lo aseguró que Hernández Marlaca se ha comprometido al fin a la derogación de la ley de seguridad ciudadana a toda la ley de Marlaca se supone que se ha hecho una reforma profunda y no una derogación per se de toda la ley una cosa que ya sabemos que se ha intentado muchas veces que el PSOE también llevaba cometiendo desde hace años pero que sigue ahí y la gente sigue esperando que se derone con la expectativa yo creo que sobre esto que sea muy claro porque yo he visto muchas dificultades para derogar la ley de Marlaca haría falta que sumar tuviera mayoría a su lugar que es una ley orgánica y derogar la ley de Marlaca no tiene mayoría lo que tiene mayoría es la reforma de la ley de seguridad puede tener mayoría porque no lo conseguimos en la anterior legislatura es la reforma de la ley de seguridad ciudadana para derogar la reforma que hizo el gobierno del partido popular que se llamaron que de ahí viene el nombre de Limordaza en ese momento no se conocían de Limordaza y digamos las leyes de Limordaza son dos es la reforma del 2015 del partido popular en la ley de seguridad ciudadana y la reforma también del 2015 del partido popular en el código penal nosotros ya hemos registrado la reforma del código penal de esos apartados de esas leyes mordazas penales porque afectan a la libertad de expresión injurias a la exquisición del Estado injurias a la corona delitos religiosos es decir todo lo que se utiliza para censurar y penalizar con el código penal en la mano a quienes expresan distintos puntos de vista sobre la iglesia sobre la monarquía sobre las instituciones del Estado eso es por la práctica de la ley de seguridad ciudadana la ley de seguridad ciudadana ya teníamos una reforma que francamente dejaba sin efecto toda la reforma del Partido Popular y no solamente eso sino que iba mucho más allá cambiando los baremos por ejemplo del derecho administrativo sancionador se introducían mecanismos de sanciones restaurativas es decir se priorizaba no tanto el castigo al infractor como la reparación del daño que le había causado al infractor a la sociedad o en particular y sobre todo se introducía algo que para mí es muy importante que era una agradación de las sanciones en función de la capacidad económica es decir una sanción de 600 euros no es lo mismo no tiene el mismo efecto discosorio o penalizador para una persona que ingresa 200.000 euros al año que para un jubilado que ingresa 20.000 euros al año o menos o menos no tiene el mismo efecto entonces ya teníamos un acuerdo para introducir unos criterios de ponderación de las sanciones en función y en función lo cual es un avance fundamental yo creo que esto hay que hablar con claridad y la reforma de la vida de seguridad ciudadana no puede estar superitada a reformar otras leyes que no son de seguridad ciudadana porque la anterior legislación cayó la anterior reforma cuando teníamos cosas tan importantes como esta que digo de la ponderación de las sanciones por criterios económicos por ejemplo o la instauración el establecimiento de sanciones de reparación o de castigo otras muchas cosas por ejemplo desaparecía cualquier penalidad de la tormenta por ejemplo cayó ¿por qué? porque hubo buenas políticas que desde tu punto de vista de una forma inadecuada se empeñaron en aprovechar esa reforma para modificar las leyes de extranjería o las leyes de policía entonces a mí me gustaría hacer el socialismo y quiero hacerlo rápido pero no voy a decir que la reforma de la ley de extranjería tiene que incluir la proclamación del socialismo porque entonces no reformar la ley de 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 la ley entonces yo lo que hago es un llamamiento a la responsabilidad y hay muchas cosas que queremos mejorar y cambiar pero vamos a centrarnos en lo que puede generar mayoría suficiente para cambiarse pero eso está sobre la mesa ahora mismo esto está sobre la mesa lo pusimos en acuerdo de gobierno incluso lo introdujimos intentando mantener en el acuerdo los avances sustanciales que hubo en el anterior proyecto de reforma por ejemplo esto de la introducción de sanciones restaurativas o la ponderación de la graduación de las sanciones por tabacidad económica eso figura desde el acuerdo de otro gobierno y claro que estamos intentando una cierta estabilidad de decir que ahora tenemos que pasar esto de la vida amnistía que no permite hacer muchas otras cosas pero entregarlos a temas sociales y el tema de recuperación de las libertades pero yo os digo y compromiso de los a nadie de sumar por impulsar rápidamente esta reforma y esta derogación de la reforma del Partido Popular y espero dar buenas noticias pronto otra ley importantísima que fue derogada en su momento esta reforma es una ley impositiva que daba a la justicia española o a la policía internacional respecto a los crímenes de deshumanidad se acaba de tomar en el congreso en el tema de febrero que se le adelanta la toma en consideración de una ambiciosa proposición de ley económica de protección de los derechos más humanos y prohibición universal fue la que cerceró el PSOE en el 2014 y terminó de desforzar el PP en el 2009 y el PP en el 2014 entonces quería saber cuál es el camino que nos va a recorrer y cuáles son más buenos los plazos y de verdad España va a recuperar la justicia universal nosotros vamos a intentar volver al modelo de la ley de 1985 de la ley 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 judicial que es el que primero ya se limitó en la reforma de la ley yo creo que hay condiciones objetivas para llegar al menos al marco que reformó el Partido Socialista como poco creo y obviamente nosotros lo que hemos hecho es introducir una producción de ley nuestra que ya ha sido votada mayoritariamente en el Congreso está ya hasta la fase de enmienda y desde luego lo que se quedó claro en el debate en la toma de consideración fueron dos extremos uno que hay una amplia mayoría al menos para derogar lo que hizo el Partido Popular y que también hay una amplia mayoría para más allá de reformar lo que hizo el Partido Socialista o no nosotros vamos a intentarlo para sobre todo abordar nuevos tipos de delitos que deben ser perseguidos en la posición universal que no estaban ni siquiera en la Líder 85 por ejemplo los delitos de trata de personas por ejemplo eso es muy importante que se introduzca otro el delito de la parte como estaba también pues también hemos introducido en esta propuesta mecanismos para poder perseguirnos o sea es una ley que va más allá de lo que había en la Líder 85 pero vamos a ver si lo conseguimos y por ejemplo también se introducen cuestiones digamos de actuación más rápida y más así decirlo un mayor un mayor abrigo de competencias para los tribunales españoles en caso de delitos de genocidio como los que estamos viviendo ahora mismo en Grata para que se pueda operar rápidamente ante la ausencia de respuesta de los tribunales y toma y el tema también quería saber si se podría retomar el delito o sea cuestión archivada con lo que hicieron en 2014 bien habíamos introducido en la reforma una disposición presitoria para que se puedan volver a abrir procedimientos que fueron archivados por las anteriores reformas y política nacional estamos viendo últimamente muchas movilizaciones de agricultores y ganaderos por todo el país con reivindicaciones de norma pariopinta algunas muy estructurales y de profundo calado como el tema de garantizar los precios justos en origen y otras completamente locas y sin sentido como el tema de acabar con la agenda 2030 pero un poco de la extrema derecha ahí se han juntado gente de muchísimos clientes entonces quería saber desde su punto de vista qué medidas creen que podrían ser útiles y deberían implementarse para un poco responder a todas estas diferentes yo lo primero quiero reiterar lo que hemos dicho hasta la sociedad los trabajadores del campo a los y las productoras los problemas complejos tienen soluciones complejas y no se dejen engañar por tonterías como esto de la agenda 2030 la agenda 2030 a los logros reconocer problemas que cualquier trabajador del campo conoce es que cada día hace más calor y cada día nos habla y cada día duerme menos incluso productores del campo que pueden pensar que toda la maldad la agenda 2030 pues le preguntan oiga pero usted tiene siente que hace más calor ahora desde el mes de noviembre o en los inviernos tal y si claro usted siente que llue menos si claro entonces usted padece con más frecuencias aquí aquí antes si claro son realidades obvias y evidente tienen que ver con la climatizemática que hay en el planeta que no es ninguna cuestión ideológica que es una constatación que ya nos gustaría que no ocurriera el problema del campo es que como tantos otros sectores está uberizando el campo está siendo captado o cooptado como un factor de especulación por grandes fondos de inversión con lo cual no queda margen para las personas que viven de producir porque el campo de inversión no les preocupa exactamente producir durante mucho tiempo va a sumarse a momentos de producción de determinados productos que puede estar más valorados en otro para sobre especular en mercados de futuros y cuestiones por el estilo nosotros lo que defendemos es en primer lugar que todas las elecciones de la política agraria comunitaria tienen que superitarse a la producción efectiva y no a la tendencia de tierra esa es la primera cuestión en segundo lugar hay que favorecer las pequeñas y medianas producciones y la agarrar igual territorio de los productores y facilitar sobre todo el traspaso de la tierra pues a la tierra cultivable de preservarse no ser sandrada por los nuevos puertos solares y debe facilitarse el acceso a gente joven que quiere ver en el territorio y hay que acabar el control de precio de la vida y cadena alimentaria la producción de la realidad tiene que ser mucho más eficaz porque no se están poniendo los mecanismos evidentemente eficazes para que esto ocurra lo que no podrá ser es que no las semillas los fertilizantes las herramientas para trabajar todo esté en manos de tres o cuatro empresas las mismas que a su vez ya se alteran también en las cadenas de distribución o tienen inversiones en las cadenas de distribución con lo cual al final lo único que no se remunera debidamente toda la cadena desde la producción hasta la venta pasando por la comercialización lo único que no se remunera debidamente es el trabajo del productor y eso es lo que hay que corregir poniendo cuento a todas esas franjas de la cadena de los generadores del valor añadido el producto del campo que está tremendamente asociado además el oligopollo de toda esta cadena de distribución influye en los precios que muchas veces se suben artificialmente mucho más allá con las cosas de los generadores y otras veces el aceite suba porquería o sequía y demás pero estamos viendo como por ejemplo Mercadona anunció hace poco un beneficio más del 40% respecto al año anterior entonces se han orgullido de ese beneficio y me están reflejando en la cara que han subido los precios artificialmente y que realmente ellos son los que se están llevando de ese beneficio entonces el oligopollo está repercutiendo mal o sea horriblemente para los productores en origen y luego para el consumidor que ve como limpiar los precios bueno está claro que no más medidas de intervención de los mercados que es lo que emitimos por ejemplo para la luz y fue el mecanismo fiscal para controlar la inflación en España y tuvimos el momento más duro de la crisis energética la inflación más baja de Europa ¿cómo? controlando intervención de los mercados y en el mercado alimentario ha sido igual nosotros lo hemos intentado por la directa alimentaria y ahora lo que estamos pidiendo son mecanismos de inspección de valoración y multas serias mecanismos de valoración a quien las impugna y luego un mecanismo de control de precios en los supermercados en los puntos de renta finales en los supermercados o lo que sea bueno me quedan otras cuatro preguntas pero voy a hacer la última porque estamos ya justo de tiempo con respecto a la memoria histórica y al cumplimiento de la ley de memoria histórica estamos observando como diversas situaciones en el complejo reiteradamente sobre todo con el tema de la simbología de la franquista por el antecedimiento de figuras por ejemplo aquí en Córdoba hubo varias calles que se renombraron y se quitaron los nombres de partistas por ejemplo tenemos Cañero y tenemos Cruz Conde Cruz Conde que era la calle por los humanos durante un tiempo y Cañero que se llamó la plaza de los derechos humanos pero en cuanto el PP volvió al gobierno volvió a ponerlo a los nombres de la partista entonces parece que hay como una impunidad ya no solo dejación por inacción de cumplimiento de bienes sino que vuelven a la nombre de la partista impunemente y no parece que haya ningún régimen sancionador ni nada para inventarlo bueno esto también este problema tiene mucho que ver con el arraigo y el asentamiento de la ola relacionaria en nuestro país o sea que en este país que ha aparecido 40 años de dictadura militar haya una corta política que sin ningún tipo de recato dice que fue un buen gobierno y que es mucho peor el gobierno democrático como ha dicho Vox en el Congreso pues lo que nos muestra es que hay un problema político yo lo digo también porque no todo se arregla haciendo leyes hay muchos problemas que se arreglan elevando la potencia social mejorando la educación evitando que la gente joven olvide lo que ocurrió evitando volver a caer los mismos errores que hemos cometido muchas veces yo creo que la mayor sanción que debería tener un ayuntamiento sea el Partido Popular o quien sea que vuelva a volver a una calle es que no lo cual sea la mejor sanción y la más eficaz pero bueno yo sé que no es fácil y aunque hay que explicarlo porque trabajamos en contra de un grandísimo aparato político ideológico cultural de comunicación y obviamente claro que hay las cosas leyes entonces dicho esto evidentemente lo que estamos ya planteando seriamente la lista de todos todas estas involuciones que se están dando eran cosas realmente increíbles o sea que quienes primero sustentaron la dictadura ahora sus hijos no solamente no refuerzan la democracia sino que pretenden volver a espacios autoritarios pues bueno dice mucho de la derecha de este país estas cosas bueno pues serían increíbles incluso la derecha alemana la derecha alemana nunca le pondría a la calle de un miembro del partido nazi o del ejército nazi a ninguna no le pondría el nombre a ninguna calle evidentemente por muy derecha que fuera la democracia cristiana alemana que sería equivalente al partido popular pero claro aquí el partido popular pues fue fundado por 10 ministros 8 perdón de la dictadura y el presidente fundador pues fue quien más hizo además de que firmó pues en el consejo de ministros que va a tener por ejemplo a Julián Grimau simplemente por ser militante populista y es el presidente fundador fue la gajo quien más hizo para evitar las protestas de los más contra la protesta a Julián Grimau pero tenemos que desarrollar el reglamento de la ley de la democracia y ya estamos en contacto digamos dentro del marco del gobierno de coalición con el ministerio de la Secretaría de Estado de la democracia ahora en el ministerio de administración territorial para que se impulsen esas tareas y nuestra administración es igual que contribuimos a impulsar la aprobación de la ley de la democracia que claramente establece las penalizaciones a este tipo de comportamientos y la obligatoria resignificación de todo lo que pueda de alguna forma emular o recordar o evocar a la dictadura o conductar a la dictadura pues es imprescindible abortar ahora la entrada de un reglamento que ayude mediante órdenes ejecutivas en los aspectos de donde todavía no estén exactamente recogidos en la legislación para que las administraciones locales provinciales cumplan la ley queridamente y en caso contrario pues que impongan las correctas interesaciones aquí en Córdoba por ejemplo casi nadie conoce que tú escondes pues me has conspirado en el coste de estado de 36 con todo lo que he crecido en la segunda república y alcalde y alcalde el problema es que tenéis un desconocimiento de tal entonces la labor legislativa tiene que ser para la educación y a la otra de los hijos bueno muchísimas gracias no os entendéis de esta información no me he ido de esto pero bueno yo también quiero enviaros una felicitación porque yo os sigo y sé que a todos vosotros siempre seguís todas las actividades que me da la puerta de izquierda y todos los avances que vamos consiguiendo y la verdad es que se agradece mucho que sois uno de los medios pues que siempre está intentando poner en valor esos avances que conseguimos y que vamos haciendo y organizaciones sociales también sí pues me toca sabe la letra mucho bueno bueno gracias gracias Gracias.